Apocalipsis capítulo 5 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo que estaba escrito por ambas caras, y que estaba cerrado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte, ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces, uno de los ancianos me dijo, Deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, Ha ganado la victoria. Él puede romper los siete sellos y abrir el rollo. Luego vi a un cordero frente al trono, con las cuatro criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, las cuatro criaturas y los veinticuatro ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios. De todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte, El cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían, Toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder, sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el cordero. Las cuatro criaturas respondían, Así sea. Y los ancianos se arrodillaban y adoraban.